Así en bloque y a cierta distancia poco parece haber cambiado en 36 años, pero el Tribunal de Cuentas está haciendo por reformarse, más allá incluso está haciendo historia. Porque no solo se ha puesto a revisar en modo express las cuentas de los partidos a cinco años vista. Por primera vez también ha abierto expediente sancionador contra dos de las trece formaciones políticas denunciadas por la Fiscalía en enero. Y todo parte de este informe, el de las financiaciones revisadas durante los años 2009, 2010 y 2011. 549 páginas de contabilidad desgranada en las que según el Tribunal de Cuentas no cuadra en los casos únicamente de Izquierda Unida y del Partido Aragonés Regionalista, bien porque no se han presentado las cuentas anuales a tiempo, bien porque entran de lleno en el supuesto de la donación ilegal. Y aquí se va el detalle con cantidades de cientos de miles de euros sin redondeos que según apunta el Tribunal no habían sido identificadas por ninguno de los dos partidos. Y sí, si nos atenemos a la ley de financiación de partidos, tanto a la de 2007 como a la nueva de 2012, las donaciones tienen sus límites. No pueden ser anónimas ni superar por donante los 100.000 euros. Pero vayamos por partes, según alegó Izquierda Unida, hace tres meses de haber irregularidades en 2009 ya habrían prescrito. En todo caso aseguran que algunas de esas cantidades que le bailan al Tribunal no son como tal donaciones, sino aportaciones de sus cargos públicos, lo que llaman carta financiera. Algo que reconocen podría desconocer hasta ahora el Tribunal de Cuentas. Sea como fuere, todos los partidos reconocen que al fin el Tribunal de Cuentas se ha puesto al día. En año y medio ha revisado cinco años, tres incluso ya ven de una tacada. Ahora está por ver si sancionará finalmente a Izquierda Unida o a los aragonesistas. Tras de ser así, la multa sería el doble de lo ingresado irregularmente.